¿El disco cómo se llama? Es tu voz, la que sigue, perdón, se llama. Muy bien, lo dijo Matías. Nosotros les agradecemos realmente que se hayan copado con la propuesta. Un placer para nosotros que vengan. Y esa es la idea, divertirnos un ratito. Así que ahora suena ámbar para despedir en la mandorga del Capitán Fontanella en Universidad. Mira al cielo, mira más allá de ese lugar. Mira tu cuerpo, haz lo que nadie pudo. Lograr. Y el tiempo corre otra vez. A ver si puedo volver. Y el tiempo corre otra vez. A ver si puedo volver. Siente, amigo. Siente y no dejes de pensar La arándalera de espaldas bebés Tu luz y tu propio despertar La arándalera de espaldas bebés La arándalera de espaldas bebés Y el tiempo corre otra vez A ver si puedo volver Y el tiempo corre otra vez A ver si puedo volver La arándalera de espaldas bebés Y el tiempo corre otra vez Y esa es tu voz la que pide perdón Y esa es tu voz la que pide perdón Y esa es tu voz la que pide perdón Y esa es tu voz la que pide perdón Y esas caritas frías se desvanecerán 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 Y esa es tu voz la que pide perdón Y esa es tu voz la que pide perdón Y esa es tu voz la que pide perdón